Something Flavor, Aventura Solo escucha Son las 5 de la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu molera me alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo Lo desamor Lo que tú sientes La obsesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Así funciona el corazón No, 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 no ¡Gracias!